¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se actualiza la aplicación de vídeo y televisión en PlayStation 4 Atentos porque con esto, pues PlayStation presenta una nueva experiencia De vídeo más atractiva y centrada en el contenido en PlayStation 4 Que va a permitir a los jugadores descubrir y transmitir el mejor contenido de vídeo en PlayStation Store y servicios externos Habrá una nueva interfaz de televisión y vídeo que va a permitir el acceso a contenidos audiovisuales Y las app más populares de forma mucho más rápida e intuitiva Y bueno, ahora por ejemplo en lugar de entrar y salir de todas las diferentes aplicaciones Se van a encontrar en este sitio en un mismo punto Donde se incluye, entre los que se incluye lógicamente, televisiones de varios países Así que bueno, veremos qué es lo que hay Ya sabéis que entre las app más populares está Netflix, Amazon Video, Wacky, etc. Y ya sabéis, Sony ha actualizado la interfaz Y centraliza las app relacionadas con el contenido de vídeo en la consola en un mismo punto Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!